Fíjese qué bonito el título. Albañilas, electricistas y plomeras. Mujeres y disidencias ocupan oficios del hogar. Es el título de otro trabajo periodístico bellísimo, como siempre, de María Ruiz. En la Ciudad de México existe una red de mujeres y disidencias que se dedican a la albañilería y la plomería. Cada día son más y su trabajo contribuye a romper los estereotipos de género alrededor de estos trabajos. Hermoso trabajo de María Ruiz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Además, estoy contento, quiero decirla, tenemos a cuatro. Eso va a celebrarse. María Ruiz, muy buenos días, bienvenida. Hola, Ernesto, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, bien, María. Cuéntanos, María, cuéntanos de este bellísimo trabajo que nos estás regalando el día de hoy. Ay, pues es una nota que a mí me gustó mucho porque incluso a mí me cuestionó mis propios miedos, ¿no? A hacer estos trabajos dentro de la casa. Y entrevisté a cuatro chicas que están formando una red de plomeras, electricistas, carpinteras. Entonces, desde hace como un año comenzaron a compartirse trabajos, a armar talleres. Y lo que hacen es justo, pues, hacer este tipo de oficios que normalmente los pensamos para hombres, ¿no? Y a mí se me hace genial porque algo que decían es que muchas mujeres ya no quieren contratar hombres. Y no quieren contratar hombres o prefieren aprender a hacerlo ellas porque también los hombres se han pasado de lanzar, ¿no? O sea, desde acosos hasta que no te hacen bien el trabajo, hasta que quieren como cobrarte de más porque justo no sabes. Y eso se me hace algo súper lindo porque lo que me contaban es que cuando ellas te dan un servicio, pues no solo te lo dan y ya, sino que también te explican, pues, cuál es el problema que tiene tu casa y te cuentan un poco como qué es lo que se tiene que hacer. Porque eso de aprender nosotras también a hacer las cosas, entender los problemas, aunque nosotras no lo hagamos y contratemos a alguien, pues, también es importante. No sé, alguna vez mi mamá siempre me dijo, como tienes que aprender a hacer las cosas también para aprender qué pedir. Y, pues, esta es una red que existe en la Ciudad de México de chavas y chaves súper jóvenes, pero que lo hacen muy bien. O sea, que hacen un excelente trabajo y que justo rompen estos estereotipos de que son oficios que solo están hechos para hombres o que no tenemos la fuerza suficiente para hacer carpintería o para arreglar como el lavabo de los trastes o para taladrar una pared. Pues, qué bien. Y dime una cosa, esta parte en esta entrevista que vas haciendo, porque fíjate cómo, o fíjese usted cómo ahorita que nos está escuchando y leyendo, porque ya le pegamos la nota de María Ruiz. Pues, en este tipo de trabajos aquí, María, pues, uno también alcanza a ver o se encuentra también con estas historias que también ahí hay acoso, que también ahí hay hostilidad y que prácticamente las mujeres, pues, históricamente, pues, tienen que estar siempre a la defensiva, defendiéndose. Y esto me gusta mucho, esta parte de romper con los estereotipos. ¿Cuál es la conversación que estás teniendo con ellas? ¿Cuál es la experiencia que ellas están teniendo a la hora de ser recibidas, pues, en un domicilio para, pues, llevar a cabo su trabajo? Sí, pues, justo me contaban varias historias. Por ejemplo, Renard, que es de Carpintería para Morras, me contó que una vez pidió un trabajo en una carpintería, pidió un material y se lo dieron mal porque es mujer, ¿no? O sea, porque vieron un cuerpo feminizado, entonces asumieron que no se iba a dar cuenta que le estaban dando mal el material, ¿no? Pero, pues, otra cosa con la que se enfrentan es que lleguen a un hogar y que piensen que no lo van a hacer bien porque son mujeres, ¿no? Asumiendo que tal vez no tienen la fuerza suficiente o que no tienen los conocimientos. Pero muchas de ellas lo hacen desde chiquitas. Por ejemplo, Viridiana, que además es mamá, pues, a ella le enseñó su abuelo desde que era pequeña, ¿no? A pesar de que cuenta que, pues, como la mayoría de las familias, también hay como estas ideas machistas de que no son trabajos para mujeres, pues, su abuelo le enseñó a, pues, cambiar, no sé, para cambiar los posibles, ¿no? Y así. Y en la pandemia, por necesidad, tuvo que ella empezar a hacer las cosas, ¿no? Arreglar las cosas dentro de su casa, pues, porque no tenía ni recursos económicos ni tampoco quería que entrara cualquier persona a su casa. Entonces se metió a unos talleres en pilares donde también resultó que las maestras eran mujeres a talleres de plomería, ¿no? Y ya de ahí empezó a arreglarle las cosas a sus amigas, a su familia, y, pues, empezó como a moverse a este negocio, que algo que también contaban tanto ella como las chicas de las Chalanais es que este trabajo te da muchísima autonomía, ¿no? Porque ya no tienes que esperar a que alguien lo haga y ya no tienes que depender de los tiempos de alguien más, sino que tú te das cuenta de la capacidad que tienes, ¿no? De conocimiento, de fuerza, de todo. Y, pues, empiezas a tú arreglar tus cosas. Entonces eso te genera como una sensación no solo de satisfacción personal por el conocimiento que llegas a adquirir, sino también de autonomía, o sea, de saber que tú puedes arreglar cualquier cosa en tu casa, ¿no? Y algo que decían las chicas es que en realidad es algo que todos deberíamos aprender a hacer, ¿no? O sea, cualquier persona, cualquier adulto funcional debería saber cómo, no sé, qué hacer en una fuga de agua, ¿no? O cómo poner tu tanque de agua. Son cosas muy básicas, ¿no? Que luego dejamos de hacer porque justo también vivimos como en esta sociedad muy urbana, capitalista, que ya no se cuestiona estas cosas y que ya no hace las cosas por sí mismas y que siempre estamos pagando por estos servicios. Pero justo es genial que existan ellas y que las puedas contratar. Claro, claro. Pues, miren, le estamos pegando aquí este texto que vale muchísimo, muchísimo la pena y que sí, además, es que me pongo a pensar también en el otro contraste que esto que señalabas, ¿no? Estas historias de que luego cuando va alguna persona a llevar a cabo un oficio, plomería, bañilería, lo que sea, que de pronto el acoso que luego puede sufrir una madre o una señora o una joven que esté ahí, sino que también a lo que también ellas, supongo, estarán exponiéndose también cuando vas y entras a un domicilio de alguien ahí, pues que también son los riesgos que corren. No sé si sobre eso también han tenido alguna experiencia y si tienen algún mecanismo de prevención, preventivos frente a eso. María Ruiz. Pues justo lo que me contaban es que ahorita la mayoría de los trabajos que tienen es entre mujeres, mujeres y disidencias. O sea, la red es relativamente nueva, ¿no? O sea, tiene un año y cacho de existencia. Antes de eso ya había otros proyectos como Talachas Girl, ¿no? Pero ahora estas chicas están formando como este grupo en el que se comparten trabajos y así. Y generalmente van a casas de personas que conocen o que son incluso también otras morras y morres que no se quieren sentir inseguras. Entonces contratan estos servicios y contratan a una mujer o alguna disidencia, ¿no? Entonces ya si no hablamos de experiencias que ellas y ellas hayan tenido como de acoso a la hora de chambear, pero claro que están expuestas, ¿no? Porque normalmente trabajan con personas conocidas y con otras mujeres. Pero algo que también se me hacía lindo es cómo ellas no... Ellas como que invitaban a que tú cuando contrates este tipo de servicios pues también hagas preguntas, ¿no? Me gustó una frase que decía algo así como que al final nos están dejando entrar al lugar más íntimo que es tu hogar. Entonces lo que puedes hacer es preguntar qué está haciendo esta persona que viene como a trabajar a tu casa y que eso tiene que ver como también con estas pedagogías que están aplicando, ¿no? De que están dando talleres, de que están pues dando conversaciones en internet, ¿no? Haciendo tutoriales, ¿no? y que eso está súper lindo porque lo que hace es ampliar esta red, o sea, esta posibilidad de que más mujeres aprendan a hacer estos oficios y quizá no necesariamente para que trabajen de esto, pero sí para que lo sepan hacer por su cuenta en su casa, ¿no? Y consigan esta independencia. Ya, pues, María Ruiz, muchísimas gracias otra vez y gracias y felicidades siempre por estos trabajos tan valiosos que yo nada más te preguntaría ya para cerrar la manera de poder contactar a estas. Eso viene ahí en la nota, ¿no? Sí, en la nota les pusimos... Ellas están por Instagram, pero por ahí las pueden mensajear y ahí también ponen como los detalles de sus talleres. Está Carpintería para Morras, Las Chalanais, Eco Mitrix y Las May. Y ya nada más para cerrar, quisiera recordarles que mañana en Pie de Página vamos a tener una súper transmisión, súper cobertura del 8M para que estén pendientes en nuestro YouTube y se conecten. Vamos a tener muchas entrevistadas y vamos a estar transmitiendo desde la marcha, entonces, para que estén pendientes. Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Va a ser una cobertura maratónica. Así es, no se la pierda. Y mire, ahorita le estoy colocando precisamente los datos de las compañeras para que si ustedes quieren contactarlas, pues bueno, ya están ahí. Vienen ahí sus correos. Entonces, ¿es solo Instagram, va? Sí, por ahora sí, pero algunas tienen número de teléfono, solo que yo no quise ponerlo en la nota por seguridad. No, claro, claro. Es mejor que las contraten vía Instagram. Bueno, pues ya sabe usted, puede usted contratarlas. Ya les mandamos aquí los correos o las cuentas de Instagram para que usted pueda ponerse en contacto. Y ya sabe usted, hay compañeras que también pueden hacer esos oficios, no solamente los hombres. Y además, pues eso les permite tener un mejor ingreso a las compañeras. Hay que empujar este tipo de proyectos que siempre uno va a celebrar. María Ruiz, que tengas un lindo día. Y pues nos estaremos viendo mañana. Y que les sea leve para el maratón que se les avecina. Muchas gracias, Ernesto. Bye. Chau, chau. Hasta luego.